¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a continuar en nuestra serie de nodos. Hoy seguimos hablando, por supuesto, de los sombreadores o shaders. Y el día de hoy le toca al shader de Glass. Es decir, le toca al emisor o al sombreador, perdón, de vidrio. Ok, vea, hay formas mejores de hacer un sombreador de vidrio, incluso a través del Principle Sheet, ya lo platicamos. Pero ya viene uno por defecto, no es el mejor sombreador del mundo, pero es un inicio, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente una de las cosas que hay que decir es, ahora, si usted está en la versión 2.8 y está en Eevee, ojo, si está en Eevee, asegúrese de que usted cuando venga, tenga, ha hecho clic en Screen Space Reflections y en Refraction, número uno. Número dos, cuando venga a materiales, a colapsar esto, asegúrese de que diga en lugar de Opaque, Alfa, cualquiera de estos Alfa, yo usualmente utilizo Alfa Blend. Vea, ahí ya tenemos una transparencia, Screen Space Refraction, también para la refracción de la luz. Y solo para que vea, vamos a agregar, no sé, una icosfera, vamos a hacer G y la vamos a llevar atrás, para que vea que efectivamente hay cierto grado de transparencia. Ahora bien, ¿por qué no se mira del todo? Y esto, aquí viene la parte de, de, de esta parte de acá, Roughness. Bueno, para comenzar, podemos hacer vidrio de cualquier color, ¿de acuerdo? Digamos que lo vamos a hacer verdecito, y la rugosidad del material es esta parte de Roughness. Como usted se dará cuenta, por defecto nos da 0.4, podemos darle absolutamente nada, y, pues, por consiguiente, ahí sí, si usted se percata, tenemos un vidrio cuasi perfecto. Y, ojo, digo cuasi, porque no va del todo. Y esto porque también tiene que ir con el índice de refracción, o IOR. Esto es Index of Refraction. Así que podemos ir cambiándolo, ¿sí? Hasta donde usted quiera. Ahora, le comento, hay tablas en internet que usted puede encontrar con, pues, los índices de refracción de ciertos materiales. Entiéndase, el agua, por ejemplo, el agua tiene un índice de refracción de 1.333. Ahí es como que estuviéramos con el índice de refracción del agua, ¿sí? Ahora, una de las cosas interesantes es que podemos añadir, déjenme añadir un plano, y le voy a poner, por ejemplo, un... ¿Dónde estás? Ocean, 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 ocean. Ok. Vea. Ahí tenemos un plano cualquiera, pero si yo le agrego un material, que en lugar de Principle Shader sea Glass, y asegurándome que, pues, todo lo que le comenté que estuviera seleccionado, esté seleccionado. Aquí, obviamente, como es un nuevo objeto, está opaque, así que Alpha Blend. Y vamos a ponerle ahí, ahí. ¿Sí? Este es el índice de refracción del agua. Hagámosla, hagámosla más azulita. Digo, menos púrpura, pues. No más azulita, pero menos púrpura. Refraction. Ahí estamos. Vea. Ahí estamos en... Como en el mar, ¿no? Vamos a ponerle un... 0.75 para que refleje bastante. Y vamos a ponerle un índice de refracción de agua. 1.333. Ahí. Ahí, en teoría, estamos, digamos, en el agua perfecta. ¿Sí? Porque, además, tenemos, pues, las ondas respectivas del agua. ¿Ya? Esto no es más, repito, que el modificador de Ocean. Este de acá. Ocean. Y ya, después, pues, podemos ir modificando todo esto, pero este consejo rápido no trata sobre el modificador Ocean. Así que, pues, nada. Le dejo ahí para que usted travesee. Para que haga lo que quiera. Pues, para hacer las pruebas con este sombreador de vidrio. Y también para que juegue con la parte del índice de refracción y la rugosidad o el roughness. Recuerde que, pues, mientras más rugoso sea el material, pues, obviamente, deja pasar mucho menos la luz. Un roughness de 1, obviamente, es totalmente opaco. Nada de translúcido. Y, digamos, un punto 1 es más o menos, quizá por ahí, un punto 1 tendría que ser lo ideal para el agua. En todo caso, pues, esto es el shader de glass o vidrio. Espero le haya servido. Hay un montón de cosas que decir. Vamos, el índice de refracción también podríamos mezclar esto con un transparent y hacer que en el mix shader sea Fresnel, etcétera, etcétera. Pero eso, si acaso, un poquito más adelante. Ahorita vamos uno por uno de los sombreadores. ¿De acuerdo? Si es usted la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Quédese, suscríbase, que es completamente gratis. Y, pues, nada. Esto, su presencia es vital para que uno pueda seguir haciendo ese tipo de videos. También, si quiere ver muchos más tutoriales, pues, suscríbase y dele a la campanita para que sepa cuándo subo yo videos de forma semanal. Seguro, bueno, pues, siempre que puedo, de forma semanal, la mayoría de las veces, dos veces por semana. Aquí abajito le dejo links de interés, mis redes sociales, mi Patreon y un par de libros de mi autoría, pues, por si le interesa leer lo que yo escribo. Bueno, nos vemos la próxima, damas y caballeros, hasta entonces. Ay, por cierto, si tiene este rato de estar ahí, en mi canal, y ve mis videos, gracias, infinitas gracias, por la presencia, por la atención y por la amistad. Ahora sí, nos vemos la próxima. Hasta entonces, larga vida al software libre.